No, pues sabemos de antemano que generó una gran expectativa y que la misma gente nos lo dice, que es uno de los peores gobiernos municipales. Memo, gracias por venir. Cuéntanos, ¿qué balance haces de las necesidades, del sentir de la población de Villa de Álvarez en lo que llevamos ya de la campaña? Pues un balance positivo, la verdad, hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo en el tema de las necesidades de los villalvarenses, he sido un funcionario que le ha gustado recorrer las calles, le ha gustado escuchar a la gente y eso nos permite a nosotros tener una radiografía de cómo está el tema en Villa de Álvarez. Complicado el tema financiero, complicado el tema de la queja de los villalvarenses en torno a los servicios públicos tan deficientes que tenemos. Justo eso te iba a decir, o sea, antes de que platiquemos de cómo reciben a tu proyecto y a tu persona, ¿qué es lo que más le duele a Villa de Álvarez? No, el tema de los servicios públicos, Villa de Álvarez está en completo abandono. ¿Eso te dice la gente? Esto nos dice la gente, la verdad, la gente está muy dolida, la gente está muy sentida de un proyecto que falló, un proyecto que los villalvarenses confiaron y que no cumplió las expectativas. Muy sentido el tema de los servicios públicos en el sentido del abandono, del darse cuenta que Villa de Álvarez merece mejores gobiernos y merece un mejor trato de la gente. Somos un municipio con solamente entre 8 mil habitantes menos que el municipio de Colima y que la diferencia en la calidad de servicios y que la diferencia en el presupuesto es demasiado. O sea, y uno se llega a preguntar, bueno, si somos 8 mil habitantes menos que Colima, ¿por qué esa gran diferencia en el presupuesto? Bueno, tiene mucho que ver con la calidad de vida y tiene mucho que ver con la recaudación de las contribuciones tributarias de los ciudadanos y que esto te lleva a un escenario en el de por qué tenemos ese gran rezago en el tema de las contribuciones. Pues porque la gente no confía en su gobierno, la gente no confía en que se está haciendo el uso correcto de los recursos y eso viene a permear en el tema de las finanzas villalvarenses. Memo, nos decías que la gente en Villa de Álvarez está decepcionada de la administración municipal y con estas cosas que se han dado Felipe Cruz y sus alianzas por el partido que él llegó, con el que se alió, ¿a quién le achacan en términos de la competencia electoral esta opinión crítica sobre la actual administración municipal? No, pues sabemos de antemano que generó una gran expectativa y que la misma gente nos lo dice que es uno de los peores gobiernos municipales que ha habido en la historia de Villa de Álvarez. ¿Pero se lo cobran a Alberto o se lo cobran a MC? Pues yo me imagino que se lo reparten ahí porque pues ahora sí que es un gobierno que inició de un color y concluye de otro color y son por intereses personales, porque si tú antepones el interés de la gente debes de mantenerte en un proyecto político que garantice sobre todo una mejor calidad de vida a los ciudadanos y son dos proyectos que para mí yo respeto mucho, más sin embargo a los ciudadanos no les pareció ese cambio de color y atribuyen el mal gobierno a malas decisiones, pero sobre todo a un olvido en el tema de tu responsabilidad como presidente municipal. Memo, ¿y cómo te reciben a ti como persona, como candidato? ¿Cómo reciben tu proyecto que te dice la gente en los recorridos? Nosotros tenemos, se puede decir, esa empatía con la gente porque en los tiempos más complicados, en la historia reciente, estuvimos cerca del pueblo. Estuvimos estar visitando colonias, comunidades rurales, con los diversos programas que como diputado, que ahora soy diputado con licencia, estuvimos generando como es el de oficina itinerante, diálogos ciudadanos, caravanas ciudadanas, caravanas por la salud. Entonces estos recorridos que para mí fueron de mucha importancia, los ciudadanos ya nos conocen, los ciudadanos saben que somos personas que si nos comprometemos a algo lo cumplimos. ¿Cómo ves el escenario en la contienda en la que estás, en términos de preferencias electorales? Mira, yo he venido trabajando desde el inicio de esta contienda como si fuéramos abajo en las encuestas. La verdad, me gusta trabajar cerca de la gente, me gusta caminar. Sé por buena fuente que las encuestas hasta el día de hoy lo siguen manteniendo como favorito en la elección. Yo he sido muy respetuoso de mis demás adversarios, he sido respetuoso de sus candidaturas, y he sido respetuoso de sus propuestas. Yo siento que a los pocos días que falta para el día 6 de junio, la marca Morena es una marca que ha posicionado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que los más de 30 millones de mexicanos que votaron en el 2018 por este gran proyecto alternativo de Nación, estoy convencido de que el proyecto que encabeza Indira Vizcaíno Silva, la gobernatura del Estado, es uno de los mejores proyectos y quedó demostrado con las propuestas que trae y que son propuestas que al final de cuentas se canalizarán a los municipios. Son propuestas que impactarán el tema municipal en diversos ámbitos como lo de salud, seguridad, desarrollo humano, pero sobre todo un gobierno sensible, un gobierno de la gente, un gobierno para el servicio del pueblo. ¿Cuál será la clave para alzarse con el triunfo? No, pues seguir trabajando y sobre todo una de las claves importantes es poder tener esa accesibilidad. Yo le he venido diciendo que mi compromiso más fuerte es el de hacer un gobierno cercano a la gente. Yo quiero gobernar Villa de Álvarez de la mano de la gente, yo quiero gobernar Villa de Álvarez con ciudadanía participativa, ciudadanía que nos pueda sobre todo informar de cómo se encuentra su contexto en el cual están viviendo y poder nosotros resolver muchos temas. Es importante decirlo, la gente sigue con ese sentimiento de lejanía entre sus representantes populares y ellos y nosotros lo que venimos proponiendo es ser un gobierno de fuerzas abiertas, es ser un gobierno que pueda resolverle a la gente, pero sobre todo en un primer término escuchando. Pero sobre todo seremos impulsores de un buen gobierno, de un gobierno que camine de la mano de la gente. Gracias.